La Mancomunitat de Lorta Sud celebra 40 años al servicio de los 20 municipios que conforman la comarca. Se trata del tercer núcleo de población más importante de la Comunitat Valenciana. En Lorta Sud se concentra el 20% de la producción industrial de la provincia de Valencia. Desde la Mancomunitat se sigue trabajando con el objetivo de poder ofrecer servicios públicos de calidad a la ciudadanía. Así lo explicaba el recientemente elegido nuevo presidente de la entidad, José Francisco Cabanes, alcalde de Sedaví. Gracias al trabajo que se ha hecho durante todos estos años cumplimos 40 años. Y además ser la comarca, la Mancomunitat, que más está impulsando varias líneas estratégicas que tenemos guardas, como puede ser ahora la última que se oberta, que es la oficina europea en Bruselas. Hemos guardado una oficina desde la Mancomunitat, la línea de proyectos europeos, también la línea de lo que es la marca Turisme de Lorta Sud, que también, pues bueno, anem desarrollando programes y anem a seguir desarrollando programes. Sí, la Mancomunitat es a política total, representa a todos los municipios, a todos los colores políticos, y a todos los veíns y veínes que viven desde la nuestra Mancomunitat. Bajo el lema 40 años fe en comarca, el Auditorio de Masanasa acogía la gala de aniversario. En el acto se rendió homenaje a los expresidentes y expresidentas que ha tenido la institución a lo largo de estos años, así como a los alcaldes fallecidos. En los últimos años las Mancomunidades se han convertido en otro escenario fundamental a la hora de compartir buenas prácticas entre municipios y de consensuar acciones conjuntas. Bueno, yo creo que es un día muy importante celebrar 40 años de unidad de los municipios de la comarca en torno a un proyecto común, en torno a esa cohesión territorial que siempre hemos defendido, un proyecto común de comarca, yo creo que es muy importante, y por tanto yo creo que es de felicitar que durante 40 años hayamos hecho de la Mancomunidad una institución útil para mejorar la vida de la gente. Yo creo que cada presidente o presidenta ha puesto su granito de arena, ha intentado hacer útil a la Mancomunidad y a partir de ahora yo creo que tiene mucho proyecto, tiene mucho futuro, Lortasú tiene mucho futuro como proyecto compartido y por tanto yo creo que es un día para celebrar. La creación de espacios de debate comunes entre municipios es otra de las estrategias de futuro en las que las Mancomunidades tienen mucho que decir. Durante la pandemia la entidad comarcal se posicionó como punto de encuentro de los municipios para poner en común problemáticas y posibles soluciones. La Mancomunidad de Lortasú celebra su 40 aniversario mirando al futuro, un futuro en el que queda claro que las Mancomunidades van a tener un papel fundamental.